¿Qué tal? Buenas noches. Para todo el público en general y todos los medios de comunicación hay una noticia en las redes y hay una noticia en internet. Hijo de Vicente Fernández desmiente la muerte de su padre. En contenido viral te contamos los detalles de esta noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. Tras semanas de hospitalización, Vicente Fernández Jr., hijo del cantante mexicano Vicente Fernández, desmiente la muerte de su padre después de que se comenzara a esparcir la falsa noticia de que Don Chenta había muerto, él también intérprete pide que por favor no caigan en este tipo de información errónea. Fue hace unas semanas cuando se daba a conocer que el cantante Vicente Fernández se encontraba internado en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco, después de haberse caído en su rancho Los Tres Potrillos, sin embargo, días después se dijo que al cantante supuestamente le habían diagnosticado la enfermedad de Guillain Barré. Tras esto, tanto familiares, prensa y fanáticos han estado al pendiente de la salud de Don Vicente Fernández, a tal grado de que varios medios de comunicación y seguidores del cantante han estado haciendo guardia afuera del hospital en donde se encuentra internado. Con el pasar de los días han sucedido ciertos acontecimientos que han molestado al público y familiares, una de ellas es la guardia que existe afuera del nosocomio, provocando un congestionamiento a las entradas del lugar, así como la vez en que un sujeto se metió al cuarto de Don Chenta para tomarle fotografías de su estado de salud y darle una cura para su mejora. Ante esto, el hijo mayor del cantante, Vicente Fernández Junior, apareció y desmintió la noticia de la muerte de su padre, comentando que Don Chenta continuaba aún en el hospital. Cabe recalcar que, durante todo este tiempo, los familiares hicieron un llamado de que la salud de El Charro de Buen Titán estaría siendo notificada a través de sus redes sociales oficiales y no por terceros. A través de su cuenta oficial de Instagram, el también cantante Vicente Fernández Junior, quien ha sido el que ha estado más en contacto con el público, salió a desmentir la noticia errónea que estaba circulando sobre la muerte de su padre y mediante un video en esta plataforma, el actor declaró que nada de esto era cierto. ¿Qué tal? Buenas noches. Para todo el público en general y todos los medios de comunicación, hay una noticia en las redes y hay una noticia de internet sobre que acaba de... Fallecer mi padre, esa noticia es falsa. Su amigo Vicente Fernández Junior finalizó contundente el primogénito de Don Chenta. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. Que acaba de fallecer mi padre, esa noticia es falsa. Su amigo Vicente Fernández Junior. ¡Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos!